Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Panteón, una joven que festejaba sus 15 años de una manera muy peculiar. Hizo su entrada en un ataúd, un acto de presentación que causó gran polémica en las redes sociales. Vamos a checarlo. Debido al revuelo desatado por esta peculiar entrada en la fiesta de 15 años, la joven tuvo que publicar un segundo video en el que se muestra más a detalle la temática de su fiesta. En este segundo video publicado por la quinceañera mostró que el tema de la celebración fue de los locos Adams, pero aún así no se detuvieron las críticas de parte de los usuarios de las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde la mamá de la joven publicó los videos. Cabe señalar que la organización de una fiesta de 15 años no suele resultar de una manera fácil, no es una tarea fácil, sobre todo cuando no se pide ayuda de expertos en la materia. Comúnmente las familias toman decisiones que van desde la elección del sitio de donde se realizará la fiesta, la temática y hasta detalles de comida, adornos y, por supuesto, la vestimenta de la quinceañera. En este caso, la fiesta de 15 años de la joven identificada en TikTok como Mia adoptó un giro sorprendente e inesperado debido a la temática que provocó gran polémica en las redes sociales, sobre todo por la entrada en el ataúd. En uno de los videos se puede apreciar el momento de la llegada de la jovencita de 15 años, quien se encontraba en el interior del ataúd, mientras que un hombre lo empuja hacia la parte central de la celebración. Esta peculiar entrada de la fiesta de 15 años provocó sorpresa y desconcierto entre los invitados a la celebración. Sin embargo, muchos se amontonaron rápidamente para no perderse ningún detalle de la extraña entrada. Cabe señalar que el video fue compartido por la mamá de la joven de 15 años, que reunió más de 2 millones de reproducciones y más de cientos de comentarios y opiniones encontradas. Mi opinión personal, muy muy personal, es que si ella quiere celebrar de esta manera, puede hacerlo así como quisiera celebrar de otra manera, puede hacer la forma en la que se le pegue su regalada gana. Aún así me parece bastante original y muy buena, yo creo que pocas se han visto celebraciones como esta. Yo soy Alex Ruiz, esto es el Panteón, si te gustó por favor ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides suscribirte. Por cierto, si quieres ver los videos originales, no olvides visitar el perfil de NattyRuiz39 en TikTok. Que pases buenas noches y que duermes bien, si puedes. Buenísimo este video, buenísimo. Hasta la próxima. ¡Gracias!